Sé que tú estás ahí, como el sol en mi ventana, Dios estás ahí No me dejas ir, aunque fuerte la tormenta cuidarás de mí Dígale no temeré, no temeré porque sé que a mi lado tú vas, no me dejas, no me fallas Ahora comprendo que si tú no estás se me agotan mis fuerzas, sin ti Dios no puedo De qué me sirve la vida, si no la vivo contigo, de qué me valen mis pasos si no caminas contigo Quiero quedarme a tu lado, tu amor es lo que te pido De qué me sirve la vida, si no la vivo contigo Y todo el mundo con las manos en el aire De qué me sirve caminar por el mundo, si no tengo rumbo De qué me sirve navegar por las olas, si no tengo mapa De qué me sirve una brisa en el día, si no siento calor Confesido estoy, te necesito Dios No temeré porque sé que a mi lado tú vas, no me dejas, no me fallas Ahora comprendo que si tú no estás se me agotan mis fuerzas, sin ti Dios no puedo De qué me sirve la vida, si no la vivo contigo De qué me valen mis pasos si no caminas contigo Quiero quedarme a tu lado, tu amor es lo que te pido De qué me sirve la vida, si no la vivo contigo Y todo el mundo con las manos en el aire Quiero vivir a tu lado, que nada más me separe Enamorarme de ti, mi Dios sin darme de tu poder Vivir cada día llenando de tu alegría De tu presencia en mi vida, que tú pegó Y de mi ser Cobre cada paso, satúrame, si me guía Lleva más y a la salida Camino para yo ser De qué me sirve estar sin tu querer Sé que tú estás ahí Aunque fuerte la tormenta Tú cuidarás de mí De qué me sirve la vida, si no la vivo contigo De qué me valen mis pasos, si no caminas contigo Quiero quedarme a tu lado, tu amor es lo que te pido De qué me sirve la vida, si no la vivo contigo Y todo el mundo con las manos en el aire Todo el mundo con las manos en el aire Como dice Andejo dice Si no la vivo contigo De qué me sirve la vida, si no la vivo contigo Quiero quedarme a tu lado, de qué me sirve la vida, de qué me sirve la vida, de qué me valen mis pasos Quiero quedarme a tu lado, de qué me sirve la vida, de qué me sirve la vida, si no la vivo contigo Cuántos han decidido vivir una vida pegadita a Jesús en esta casa Y cuántos saben que Jesús es suficiente Cuántos saben que Jesús es suficiente ¡Gracias!